Palmitas arriba, y bailar y bailar, con lo rapidito, de sentimiento, tropical, es... Vamos Gauchito Piscola, baila, y baila, y baila Para carne rosa, plástico de sol, todas las carpetas Haciendo palmas, 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 palmas Vamos Barquito Rueda, Pedrito Lenis, y el Maro Baltazar Levantemos las copas, para brindar, en estas fiestas ¡Eso! ¡Vámonos a 8! ¡Vamos a 44! ¡Suscríbete al canal! ¡ kilometer con betaسمja ¡Suscríbete al canal! ¡Multipro de agregó! ¡Suscríbete al canal! Y que siga la fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta Fuerza, fuerza, fuerza Vamos, Ismael Que sigan sonando esa tecla Sí, 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 sí Sí, 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 sí Y una vueltita más Y otra vueltita más Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Para que siga bailando la chula Y mueva, y mueva, y mueva Y ella Música Para mi amigo, Walter Lainez Así Levita los timbales, revienta y dice, dice, dice Sentimiento Tropical Lo hace mucho, señora Vámonos Vámonos Gaucho Y con estos temas Estamos saludando a la familia Cuanto Gracias por el apoyo incondicional Así Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Chau